Un nuevo miembro, Arkansas está contratando al coordinador ofensivo de Maryland, Dan Enos, para el mismo puesto. Enos fue anteriormente coordinador ofensivo de los Razorbacks del 2015-2017 bajo Brett Vilema. Esto ocurre solo un día después de que se informara que Kendall Brillis se iría para convertirse en el coordinador ofensivo de TCU. Actualmente, el entrenador Sam Pittman y Enos trabajaron juntos en el cuerpo técnico de Arkansas en el 2015. Arkansas promedió 28.8 puntos por juego o más durante las tres temporadas que Enos estuvo previamente en Feido. Esperemos que sea de gran ayuda para nuestro equipo colegial.